¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un increíble día. Les habla su amigo Alexis Freak y el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante para los amantes de los dinosaurios y criaturas prehistóricas. Esta es la cuarta entrega de la serie Antología Jurásica, serie donde hacemos vídeos dedicados a animales o criaturas de la prehistoria, no necesariamente dinosaurios ni necesariamente criaturas que vivieron en el jurásico, sino en general animales prehistóricos. Y en esta cuarta entrega vamos a ver un increíble, aterrador y bastante curioso dinosaurio, nada habitual, el de Inocherus mirificus. Quédate aquí, comenzamos. Bien, el de Inocherus mirificus fue un dinosaurio de la familia de los Ornitominosauria. De hecho es considerado el miembro más grande de esta familia, alcanzando en su edad adulta unos aterradores 12 metros de largo, entre 3 y 3 metros y medio de alto y hasta 4 toneladas de peso. Este dinosaurio vivió entre hace 83 a 65 millones de años en el Cretácico Superior y su nombre significa mano terrible. Este nombre proviene del griego y es debido a sus enormes brazos de hasta 2.4 metros de longitud, equipados con unas aterradores y enormes garras de hasta 25 centímetros de largo. Precisamente sus brazos y garras son la parte más llamativa y controversial de este dinosaurio, ya que algunos científicos teorizan que este aterrador dinosaurio usaba sus brazos y garras para atrapar y cazar a sus presas. Por otro lado, otros miembros de la comunidad científica piensan que solo los usaba como defensa. De hecho hoy en día no se ha demostrado que sus garras fueran prensiles, es decir que pudieran atrapar presas como el Deinonychus o el Velociraptor, por lo cual tiene más sentido la teoría de que solo las usaban como medio de defensa. Este dinosaurio es omnívoro, es decir, come tanto plantas como carne. Sin embargo, la fuerza de su mordida aunada a su cráneo pequeño, hace algunos expertos teorizar que se alimentaba de carronia en lugar de cazar dinosaurios. Lo que sí es una realidad, es que en los últimos fósiles hallados en los años 2006 y 2009, se muestra que esta especie tenía piedras en el estómago para digerir plantas, algo muy propio de algunos dinosaurios herbívoros sin dientes. De hecho, dada la forma del cráneo de este dinosaurio, que es más parecida a la de un adrosaurido que a la de un carnívoro, de hecho carecía de dientes. Sin embargo, también se encontraron en sus estómagos escamas de peces, por lo que también se alimentaban de pequeños peces. El primer fósil de este dinosaurio fue descubierto en 1965 en Mongolia y para el año 1970 se nombró Deinocerius mirificus. Luego de esto, hubo mucho tiempo de silencio sin noticias de este dinosaurio, hasta el año 2014 cuando se publicaron avances sobre dos especímenes nuevos hallados en 2006 y 2009, que correspondían a un adulto y a un joven aún no desarrollado completamente. Este descubrimiento proporcionó nueva información sobre su alimentación y tamaño. Por último, este enorme dinosaurio tenía unas patas cortas, lo cual lo cataloga como un dinosaurio lento y tenía una cola peculiar, ya que los huesos al final de su cola se unían en forma de picóstilo, una estructura que podemos ver en algunas aves de hoy en día, la cual le daba a una cola una terminación en abanico de plumas. Y bueno, esta es toda la información que tenemos hoy en día sobre este increíble y aterrador dinosaurio, que si bien es un omnívoro, se teoriza que era carroñero y que no podría significar tanto peligro en la forma en la que cazaba, sin embargo su tamaño era imponente y peligroso. ¿Qué te pareció este dinosaurio? A mí me encantó, claramente es uno de los dinosaurios más aterradores por la forma de sus enormes garras de hasta 25 centímetros de largo, siendo uno de los dinosaurios con garras más largas de todas, después del mismísimo Baryonyx y obviamente mucho después del Terisinosaurus. Si te gustan mucho las criaturas prehistóricas, entonces te voy a dejar en la descripción de este video la lista de reproducción de Antología Jurásica, donde ya tenemos otros increíbles seres cubiertos en esta sección. Y si te gustan los fósiles y la paleontología, también te voy a estar dejando en la descripción de este video la lista de reproducción de Paleontología con Alesus Frick, sección donde cubrimos la noticia o las noticias de hallazgos fósiles. Es una sección increíble, ya tenemos bastante buen contenido ahí. Y también para recordarte que en este mes, el mes de junio, es el aniversario de Jurassic Park, entonces en el canal vamos a estar subiendo más videos de la franquicia de Jurassic Park. Nos sumamos a este evento del Jurassic June. Así que quédate al pendiente del canal en el mes de junio, porque se viene contenido increíble y alucinante de esta amada franquicia de dinosaurios. Antes de finalizar, déjenme recordarles que esta sugerencia de dinosaurio es gracias a Argenis Reyes. Un saludo, y si tú también quieres que tu sugerencia de dinosaurios o de seres prehistóricos aparezca en la sección de Antología Jurásica, dale like a este video y déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Alesus Frick, y que estés súper bien. Nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima.